Dice 3, 2, 1, tiempo Aquí viene mi oponente tomando su cerveza Pero mira como vengo a romperle la cabeza Seré como el alcoholismo de esta persona Porque vengo a matarte neurona por neurona Neurona por neurona Y yo en este farneo, sabes pendejo Vengo a matar persona a persona No me importa a quien me pongan enfrente Un chaqueto, un novato, un puto incompetente No me importa como viene, mira como eres de Aquí nadie me frene Que me dice que este viene en proceso Tienes un gran destino, si, para el ser eso No es eso, tú utiliza el cerebro Porque si no aquí te pierdes como en el Ebro He brotado donde me han enterrado Y ante ti sabes que mis rimas siempre se han clavado Claro que no, mira como digo que yo soy el mejor Porque mira como vengo en la improvisación Mira como yo te digo que en esto me asimilo Hoy te gano, mira como rápido te compro Sabes que llego rápido, ya nadie me fue Y tú también sabes, este hombre lo puede hacer De elevada a la elevada Mira hablando de elevadas Yo soy el mayor exponente sobre la E Aunque traigas preparadas Solo traigo preparadas, pero mira como soy el mejor Porque mira como en ese momento yo me corono Ya campeón Mira como te digo que yo tengo nivel Porque tú me duras menos que una pila Duracell Duracell Mira yo te vengo a decir en persona Que cuando te revente una cerveza Y tendrás la corona Cuando me revente la cerveza tendrás la corona Déjame decirte eso No tuvo nada de coherencia Mira como te digo Tengo en ofensa Manejando muy bien lo que tú no La inteligencia La inteligencia Yo soy como Intel para la ciencia Me escribo un procesador sin procedencia Morro por cállate Que llego el Andrés a hacer que desaparezca tu fe Que me dice Pero aquí mi rap ya te mata Tú para la ciencia serías una rata Mira que tú eres más lento que la CFE Dora la exploradora Niño rata Y te despegaste de tu computadora Porque mira con más guache esta rima Que parece que viene vestido Salido de la oficina Salido de la oficina Mira como vengo demostrando Que en este momento tengo adrenalina Lo que tú me digas Lo mando pa'l carajo Que tienes envidia Que yo si tenga trabajo Último Mal hecho Tienes trabajo Pero está mal hecho Y te lo digo como un consejo Mi postline es adrenalina Directa pa'l pecho Tiempo Se acabó Se acabó Un aplauso Una p***za Andrés Que fue el que terminó ¿Ok? ¿Eh? ¿No? ¿Sí? Ah ok Gracias María Ok, vale Acuérdate de la replica Que si voto yo Es la rima Votetito yo de aquí Te voy a votar Y saldrás Como un misil Que te hago daño Esta réplica Está mamada Peor La neta Se me hace extraño Mira como yo ya vengo Y sueno grandioso Dejó la lata ahí Ya se puso nervioso Así que mira como yo ya vengo Y lo asimilo Porque mira como yo te gano Aquí yo te lo digo Dices pero no lo entiendo Porque no hay enlaces en tu rima Y saber pendejo Ahorita lo estoy viendo Yo no me siento grandioso Más bien me siento el gran Dios Que se siente poderoso Pero como vengo Aquí ya lo veo Que tú eres Dios Pero ahora todos son ateos Mira como ya vengo Y te digo que eres topo Mira como le gano yo Al Mr. Popo Mr. Popo Pero tú aquí eres la mierda Porque te apuntas al freestyle Pero pa' valer pura verga Mira Tal vez yo te hago enlaces Tú crees en Dios Cuando llega el examen Mira como vengo Y yo te estoy improvisando Se puede ver que estás llorando Ya te estoy ganando Mira como yo ya vengo Yo tengo la fluidez Cuando quieras yo te gano Una y otra vez Una y otra vez Ya vengo y te colé Una rima que tiene más caché Tus cachetes ya te devoré Yo no vengo del lebrón Pero antitabrón Yo vengo a hacer que broten de ti Lágrimas mamón Lágrimas mamón Mira como vengo en la improvisación De cualquier momento preciso Mira como yo me reconozco campeón Porque yo vengo en la fluidez Que tú nunca tendrás Mira como ya estás llorando Aquí está nena Están en la Tú cortas todas las venas Nada más Porque sabes que ahorita Yo te las vengo envenenar Ya ves yo no me siento un campeón Es que se entiende la diferencia Entre un rey y un peón Un rey y un peón Pero mira como vengo Demostrando que en este momento Yo ya sueno Mira como vengo Mira como te digo que yo hago un atraco Yo no soy el peón amigo Yo soy el caballo Dice que es el caballo Pues córrele a la verga Porque esta noche tú no tuviste ensayo Mira dice yo tengo y cometo un atraco Y el pendejo estaba cerrado el banco Mira como vengo y yo tengo a ti Yo soy un caballo Porque yo voy más veloz que tú Mira como yo te mando directo al ataúd Hoy te vas con menos suerte Que el fucking Cruz Azul ¡Tiempo! ¡Se acabó! ¡Un aplauso a los dos! ¡Ok! ¡Venga! ¡Bien rifado de eso! ¡Primera callejera! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se la lleva Andrés! ¡Un aplauso!